1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me encuentro en Las Palmas 35 grados Aquí estoy hecho Horne Los cabras ya bajaron Yo vengo acá con JP Viene que ir subiendo con su colola Está el Patito, está Juanse, JP Bossy Y un amigo de Bossy Así que voy a mostrar hoy día En este bike park que es nuevo para nosotros La subida es tranqui Pero con el calor Me está jugando en contra Vamos con la primera bajada Para que las palmas Vamos a ver Oh, es verdad que tengo bastillas No es, las tengo que asentar Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Esto es muy rebotón ¡Bien! ¡Jose! ¡Bien! ¡Jose! ¡Flexiona los brazos! ¡Jose! 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 Ahí, llegamos Ahí, llegamos Ahí, llegamos Ahí, llegamos Ahí, llegamos Ahí, llegamos Bien Jose, bien Bueno amigos, si les gusto el video, no olviden de colocarle un like, y nos vemos otra semana ¡Suscríbete al canal!